Cuéntame, 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 cuéntame. Oigan, y nos vamos ahora con Enrique Guzmán, que yo no sabía que no quería a Paulina Rubio. Le preguntaron a don Enrique que qué pensaba de la gira de Paulina y Alejandra Guzmán, quienes pues siempre, siempre lo sabemos, fueron enemigas por muchos años. Claro. Yo ahorita... Ajá. Sí, Chisme No Lago nos permite... Nada más hay que poner, por favor, fuente, chisme, no like, porque ellos nos permiten, nos dan siempre libertad de lisa. Y Javier le manda un besote. Y yo siempre y cuando digamos que lo dijeron ellos. Y las notas de ellos, ¿eh? Le preguntaron a don Enrique Guzmán, qué pensaba de la gira de Paulina Rubio y Alejandra Guzmán, que siempre fueron como enemigas, tienen que escuchar lo que dijo. Además de preguntar por el caso de Fría Sofía. Ya ven que Fría lo demandó por toda esa expresión que ella señala a su abuelo de que tuvo conductas con ella, pues, indebidas. Y además le preguntan... ¡Ay! Por la esposa de Luis Enrique. ¿Sabes qué dijo? ¡Ay, machis la mani! Vamos a verlo mejor. Fue, me fue a ver, fue a ver a mi mujer. Y estuvo conmigo. Está preparando todo su espectáculo con esta mujer. Es un verdadero evento que tengo mucho miedo, porque con el carácter de mi hija y el de esta mujer, van a saltar chispas. ¿Crees? ¡No! De hecho, veíamos por ahí, decían, si no se ponen las pilas en ese sentido, se puede hasta cancelar la fila. Yo no creo que dure mucho. Espero que no. ¿Fíjate el carácter fuerte de Enrique, la que le di carácter? Las dos. Las dos. Las dos. Y este... A mi hija la conozco, a la otra no tanto, pero la he visto. ¿El tema legal de su nieta ya quedó en paz? ¿O cómo quedó? Eso es un problema que tienes que hablar con ella y con los abogados. Don Enrique, en otro orden de ideas, le quería preguntar, ¿cómo es su relación con la esposa de su hijo Luis Enrique? Después de las declaraciones que salieron en que... Ella, el único problema que tiene es que hay que hacer una costura. En la boca, para que no diga pendejas. Pero fueron declaraciones muy fuertes, nos conocemos a ustedes, sabemos que son personas muy trabajadoras. Esa niña que la costura se la vamos a hacer a todos ustedes. O sea, que se han llevado una relación con Mayela, ¿sí? Se las vamos a hacer a todos ustedes la misma costura, ¿eh? Aprendeos. Y lo tacha ella como de... No tengo idea. No tengo idea. Bueno, pero usted apoya. Usted apoya a la familia y a su hijo, por supuesto. ¡Hombre! O me voy a poner del lado de ella. ¡Hombre, cómo no! No habrán dado un mollo y decía raro en el de que no le entendí mi país y palomas. Es que este señor, mi amor, está diciendo que manden a coserle la boca a Mayela. Porque Mayela sabe mucho de ellos y este señor por eso quiere que le esté ahí cosiendo la boca, mi amor. Mira, a ver, lo de Frida efectivamente entiendo que no hable porque esto está bajo los abogados, ¿no? Y es como puede entorpecer el proceso, ¿no? Entonces, bueno, ahí se entiende. Pero, bueno, ya estamos esperando ya una declaración. Número dos. Lo de Mayela. No, bueno, lo de Alejandra y Paulina. ¿Qué tal? Que dijo que esta mujer ni siquiera le dijo el nombre. Pues es que esta mujer es de como mi hija de Mecha. O sea, qué bueno que reconozca que también la hija. Pero decir esta mujer es que es despectivo con las mujeres. Es lo que no me gustó. Le dije, ¿qué pasó? No sabe despectivo. Usted sabe que se llama Paulina Rubio. Es una artista mundialmente conocida. Es hija de la señora Susana Dosamantes, que ha sido compañera de usted. Fue enemiga de su hija muchos años. Entonces, pues no, no. Es que por eso, ¿sabe? Por eso creemos, le creemos a Frida. Porque al momento que usted habla de una mujer, no lo hace de una manera correcta, señor. Las de Merita, las Obaja. O sea, no está padre. No está padre. Paulina Rubio le podrá caer bien o le podrá caer mal, pero tiene un nombre y se llama Paulina. No es esta mujer. ¿Y qué le va a contestar Paulina? Yo no soy esta mujer. Que no chale de casa. Ya tu hija también. Se la llevará la fregada. No me importa qué digas. Que la hagas a Mayela. Deja tu nieta ya. Porque eres Vashofia. Gracias, güey. Gracias, MTV. Digo, te elegí de ser mejor. Ay, no, mi pavo. Bueno, aquí la cosa es que, este... Y a mí, si me pones a las dos, o Alejandra o Paulina, a mí me gusta más Paulina. Paulina abre a mí. Ay, es que Alejandra, no sé, no me... No me gusta que dice que es rockera cuando es bien popera. Ah, sí. Y no de poppers, no. De la música pop. Y bueno, pues con lo de Mayela también ya viste, pues que vayan y le cozan el... O sea, ay, señor. En verdad, que esta situación de lo de su nieta, este, le abra los ojos, le cambia la perspectiva y no puede ir por la vida, señor, hablando así, ni alagrándose que a su nieta se le haya muerto su hermana. Porque usted así lo dijo, karma es karma. No, señor. No, cuando uno no se muere, cuando, si no es suicidio, cuando alguien se muere por la enfermedad, por un atropellamiento, por lo que sea, es voluntad del señor. No es por karma, señor, sinceramente. Entonces, aguas con eso, aguas con sus comentarios, porque no puede ser que a estas alturas de la vida, pasando una pandemia, pasando la desunión familiar que vive, pasando la enfermedad, todo lo que usted ha pasado, no se le ablanda el corazón y tantito. En verdad, señor Enrique Guzmán, este, ya portense bien y no hablas ir a las mujeres. Ay, bueno. Mille de Holanda, mi Mich, bello, me gusta mucho tu programa, Chacita Morales. Tan bonito, Landa. Ya es que lo que estudiaron un verano, vaya de intercambio. Ay, no, qué hermoso. Viví en Rotterdam. Ay, qué maravilla. Luego me fui a la Haya, me fui a la Aiga. No me fui a la Haya, me fui a Amsterdam. No, estoy ahí paseando como loco. Qué señor tan nefasto, Paola Serrano. Pues sí, el señor Guzmán ya está viejito y no le gira la ardilla. Angélica Ferreira, siempre fue así, Angélica. O sea, no la chaquemos a la edad. El señor Guzmán siempre fue así. ¿No? Entonces, bueno. Oigan, pues ya me tengo que ir corriendo a Viva la Ví. Ay, sí, me tengo, sí, sí me voy, sí me voy. No, pues no quisiera, pero pues me tengo que ir a chambear, chicos, porque pues la vida, la vida está cara y hay que echarle ganas. Entonces, este, bueno, pues hay que agarrarte ahorita que en las temporadas de trabajo hay que aprovechar. Amén, amén, amén. ¡Suscríbete al canal!